A ver, así, a ver, a ver, no es que se van a parar así, 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 ahhh, así, ahhh, a ver, mamá, así no es, es que te pongas y luego te pares, dale, ¿crees que le ayudo un poquito? Sí. A ver, a ver cómo se pere de uno, a ver, a ver, a ver, a ver, eso, eso, bravo, eso, bravo, bravo, asado, tranquilo, asado, para, 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 no, todavía no, asado. A ver, a ver, a ver, León, mira, ven, ven, arriba, así, así, cuidado con el tapete, a ver, ay, qué emoción. ¡Vamos! ¿Va a ir solo para allá? ¿A dónde va ahí, León? ¡Qué fácil, los primeros pasitos! ¡Sí! ¡Qué fácil, los primeros pasitos!